Volvemos a hablar a esta hora de migración, volvemos a hablar de Venezuela, porque parlamentarios sesionarán en el norte del país en los próximos días para tratar la posible ola migratoria que podría llegar desde Caracas por la crisis política que atraviesa ese país tras las últimas elecciones presidenciales. Estados Unidos estaría estudiando ofrecer una amnistía a Maduro para que deje su cargo. Medellín se nos va a contar de todo. Buen día. Hola, Paula. Hola, Mauricio. Buen día. Claro, porque ya han pasado dos semanas y un día desde las elecciones presidenciales de Venezuela, tiempo en el que a pesar de las presiones internacionales, el Consejo Nacional Electoral todavía no muestra las actas que comprueben el triunfo de Nicolás Maduro en ese país, a pesar de los esfuerzos de la líder opositora María Corina Machado por buscar una transición del poder. Es por esta situación en Venezuela que Estados Unidos estaría llevando a cabo una propuesta para presionar a Nicolás Maduro a que renuncie a su cargo. Esto a cargo de una amnistía, ya que han surgido pruebas de que habría perdido las elecciones del mes pasado. Con esto se buscaría también que Maduro saliera de su cargo antes que termine su mandato en enero. Y en Chile ya ha surgido la preocupación de una posible nueva ola migratoria. De hecho, desde el gobierno ya se ha hablado de reforzar las medidas de los pasos fronterizos y también no dar más incentivos para la migración. Anoche se anunció que durante los próximos días va a sesionar en la ciudad de Arica la Comisión de Seguridad del Senado. De la mano con esto y también se vota una nueva prórroga del decreto que permita a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad realizar una serie de acciones en las zonas fronterizas del norte de Chile para poder reforzar estos pasos. Sobre estos puntos se refirió el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores. La región de Arica y Parinacota, por ser la puerta hinchada al norte del país, la verdad es que hoy día se constituye en el punto tal vez más vulnerable de toda la permeabilidad que tenemos en la frontera con Bolivia y con Perú. El crimen organizado opera. Vamos a disponer de dos días para ello y también vamos a dejar un espacio para legislar. Vamos a tratar de hacer una gira muy intensa, pero particularmente es una gira para escuchar lo que está ocurriendo en el norte e intercambiar algunas ideas. Luego lo haremos con el gobierno para tratar de hacer de puente entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo y las regiones del norte. Bueno, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo detalló que desde el Ejecutivo están preocupados por los más de 700.000 venezolanos que se encuentran en territorio nacional y que se enfrentan a la incertidumbre. Todo esto debido al retiro de las autoridades diplomáticas tras la crisis que está pasando Venezuela y luego de varios intercambios de ideas y opiniones también que se dieron a través de redes sociales por parte del presidente Gabriel Boric, también del canciller venezolano y Nicolás Maduro. Pasemos a escuchar parte de las palabras de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Tenemos que reconocer que en Chile hay más de 700.000 venezolanos y venezolanas y que hoy día han quedado un tanto desamparados por la decisión de Venezuela y de su autoridad de retirar los cuerpos diplomáticos. Hay gente que obviamente se siente desesperada, no saben que van a ganar sus trámites y eso nos tiene que preocupar como país porque a pesar de que son migrantes tienen derechos y están en nuestro país habitando nuestros territorios. Entonces evidentemente que también nos preocupa lo que pase con ellos. Bueno y en relación a esos resultados, Melis, lo hemos venido hablando hace ya varios días que no se descarta según lo dicho por las mismas autoridades, o sea ese es el diagnóstico, esa es la previsión que llegue una cantidad significativa de migrantes por la frontera norte y han habido en relación a eso varias reuniones. El gobierno ha dicho encuentros e intentos de coordinación más potente con otros países, el subsecretario Monsalve estuvo en Colchán, estuvo también en Chacayuta, ¿qué es lo que viene para eso? Claro, de hecho el subsecretario del Interior Manuel Monsalve mencionó que podrían llegar entre 200.000 y 300.000 venezolanos, lo cual se explica porque muchos venezolanos que viven en Chile tienen familiares acá, lo que facilita también la migración de personas desde ese país hasta acá. Además, Chile también ha sido considerado uno de los países más estables de Latinoamérica, lo que también resulta un poco más atractivo para que aumente la migración. En cuanto a la preparación en la frontera, José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá, explicó que hay una mayor preparación que hace algunos años, pero subrayó la importancia del papel que juegue la cancillería. En tanto, por su parte, Gabriela Hiringer, abogada del servicio GESITA Migrante, habló de la importancia de no solo enfocarse en el proceso de expulsión, sino también en el acompañamiento. Pasemos a escuchar. Estamos mejor preparados. Sin duda que hoy día hay una ley de infraestructura crítica, hay tecnología, hay puntos de observación en fronterizo, hay mayor dotación de personal, pero aquí yo creo que lo relevante tiene que ver con la cancillería, y esto yo creo que el canciller tiene un tremendo desafío. Lo que va a suceder en la frontera no puede ser solo mirado desde un enfoque de control y de buscar formas de expulsión y de exclusión, sino que también la frontera siempre en todos los países es un contexto de protección, donde hay que ver cuáles son las necesidades de esa población que pueda llegar ahí. Bueno, así están las cosas, tanto en nuestro país como en Venezuela. Una de las últimas opciones que se está evaluando en el país caribeño es repetir las elecciones a lo que la líder opositora María Corina Machado se ha negado rotundamente, esto justificando que las actas serían la victoria de Edmundo González, Mauricio Paula. Gracias, Medelis. Buen día. Buen día. Mauricio, solo aquí hacer dos apuntes. Uno, una historia que ya contábamos en la primera edición, en la primera edición, más temprano, esto de los dos militares chilenos que resultan heridos tras un enfrentamiento con migrantes en la frontera con Bolivia, esto en cercanías de Colchane. Esto ocurrió el sábado, se informa ayer, un soldado que se encontraba en un puesto de observación fronterizo entre Chile y Bolivia intentó impedir el paso a un grupo de migrantes, al parecer bolivianos, y ellos lo habrían atacado. En el incidente les sustrajeron el fusil de cargo que estaba sin cargadores y con la misma arma lo golpean en la cabeza. El otro uniformado acude en su rescate, se enfrenta a los agresores y logra que terminen el ataque. Uno de ellos terminó más grave que el otro, pero da cuenta también, o uno podría decir, qué pasa con las condiciones en que los militares se enfrentan. Con cuánto resguardo, con qué capacidad realmente de arma y munición dispuesta para ser usada, porque hace el propósito de cualquier presencia militar en cualquier lugar del mundo. Y así se ha dicho que tenía que ser acá. Por supuesto que está todo el famoso, la famosa escala de reglas de uso de fuerza que todavía no está legislada. Aparte de la disuasión en adelante. Pero claro, con una serie de etapas que se tienen que cumplir, pero tienen que tener capacidad de respuesta. Entonces parece como un resguardo así visto, muy a priori, antes de conocer mayores detalles, muy precario. Sí, es verdad. Y lo último, el segundo parte, tiene que ver más con lo político. Hay que ver que alcance tiene en el inicio de esta semana, sobre todo en el Comité Político Ampliado de los Partidos del Oficialismo, en la moneda los dichos del senador Jaime Quintana en relación al PC. Uno creía que esa polémica de alguna manera se iba enfriando un poco, pero ayer Quintana, el presidente del PPD, dice que si de aquí a un plazo el Partido Comunista no cambia, no modifica su posición respecto a Venezuela, hay que evaluar la continuidad o la renovación del Pacto del Socialismo Democrático con el PC. Dos cosas que seguimos, digo, mirando durante el día. ¡Gracias!